Me echo de su cuarto gritándome No tienes profesión Tuve que enfrentarme a mi condición En invierno no hay sol Y aunque digan que va a ser muy fácil Es muy duro poderme jurar Hace frío y me falta un abrigo Y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me dará algo para fumar? O casa en que vivir Sé que entre las calles debes estar Pero no sé partir Y la radio nos confunde a todos Sin dinero la pasaré mal Si se comen mi carne los lobos No podré robarles la mitad Dios es empleado en un mostrador Da para recibir ¿Quién me dará un crédito? Y tú mi señor Solo sé sonreír Y tal vez espere demasiado Quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir Conseguí licor y me emborraché En el baño de un bar Fui a dar a la calle De un puntapié Y me sentí muy mal Y si bien yo nunca había bebido En la cara se tuve que acabar La fianza la apagó un amigo Las heridas son del oficial Hace cuatro años que estoy aquí Y no quiero salir Ya no paso frío Y soy feliz Mi cuarto da al jardín Pero a veces me acuerdo de ella Dibujé su cara en la pared Solamente muero los domingos Y los lunes Ya me siento Bien Yo no paso frío Yo no paso frío